Durante el pasado E3 hubo buenos títulos que llamaron la atención, claro además de la presentación de las consolas de la actual generación, sin embargo un título que destacó fue Titanfall, que es el primer trabajo serio de Respawn Entertainment y que está publicado bajo el sello de Electronic Arts en exclusiva para el Xbox One. Como primer punto, Titanfall es una experiencia 100% multiplayer, es necesario en todo momento una conexión a internet, juegues donde lo juegues, ya sea en tu PC, en tu Xbox One y próximamente en el Xbox 360. Así que si pensabas que ibas a encontrar aquí una campaña single player per se, me entristece decirte que aquí no la encontrarás. Lo que encontrarás será una modalidad de campaña, y lo digo de esta manera porque no califica como una campaña tal cual la conocemos, sino como una experiencia multijugador a la cual se le quiso dar una historia, pero que no logra capturarnos al 100% y que en ocasiones falla miserablemente al mantenernos enterados de lo que está pasando, ya que se pierden los diálogos con lo que está pasando en tu pantalla. Aquí no tomas el papel de algún personaje en específico, serás lanzado a la arena de combate como un piloto más, ya sea de la facción miliciana o de la IMC, que son los bandos que protagonizan un conflicto que no sabemos cómo empezó ni por qué tuvo lugar, dando pie a uno de los más grandes problemas para Titanfall, la historia del juego. El sonido es bueno, sin embargo no es tan espectacular como uno esperaría de un juego de combate abierto como lo es Titanfall. En ocasiones las explosiones pierden profundidad en los graves y el doblaje es sencillamente terrible, no está localizado, por lo que no encontrarás un doblaje latino en el título y está con un doblaje en español regionalizado para España. Y a pesar de que hay doblajes muy buenos con esta localización, en esta ocasión Titanfall deja mucho que desear. Si quieres escuchar el doblaje original tendrás que poner tu Xbox One en inglés y eso conlleva a cambiar la región de la consola, lo cual es un proceso sencillo y nada doloroso, pero que a final del día resulta un poco tedioso, teniendo en cuenta que hay juegos que nos dan la libertad de elegir el doblaje durante nuestro tiempo de juego. Yo sé que por lo que te acabo de decir te estaría desalentando de que probaras la experiencia de Titanfall, pero déjame decirte que brilla por sí solo en lo que fue diseñado, el combate. Si bien resulta que es un juego del género FPS, lo que hace que Titanfall destaque es la manera en la que se juega. Los movimientos que realizas cuando eres un piloto resultan naturales, no hay nada forzado y créeme que no tendrás que realizar extrañas combinaciones con el stick o con los botones. Te resultará muy natural correr por las paredes, saltar entre ellas y en sí te da una sensación de que puedes combinar una cantidad grande de movimientos y la verdad es que no te das cuenta de ello por lo natural y bien hecho que está esto, lo cual hace que se le añada un punto extra de estrategia al juego cuando estás en un equipo altamente organizado y si no lo estuvieras aún así la diversión no disminuye. Podrás desbloquear a tu Titan cuando realices un número determinado de muertes y entre más hagas mejor. Y es justo señalar aquí que la IA también forma parte del juego, aunque no está implementada de manera muy brillante. Sin embargo para los jugadores no tan buenos en cazar a sus oponentes humanos esto resultará fundamental, ya que podrán colaborar con su equipo al eliminar a los soldados controlados por el CPU, que también dan experiencia pero no tanta que si matas a un oponente humano. Este hecho le da una sensación de equilibrio al juego muy bueno, ya que en cualquier ámbito podrás colaborar con tu equipo y no tirar el control porque te tocó enfrentar a un equipo que es ampliamente superior. Al inicio del juego contarás con una sola variación y tus armas no tienen modificación alguna, sin embargo no hay una diferencia abismal cuando te enfrentas a un jugador ya veterano. A bordo de él podrás tomar muchas estrategias, ya sea a la defensa o al ataque, tendrás la libertad de salir de él y hacer que te siga y que proteja tu ubicación o bien que proteja a alguno en específico. Sin embargo no por tener tu titán disponible eres ya algo invencible, ya que también tu oponente podrá destruirlo, ya sea como otro titán o como piloto. Y es aquí donde entra también una de las partes interesantes del juego, ya que cuando eres un piloto y te enfrentas a un titán el grado de emoción se incrementa, ya que te puedes subir a él y atacarlo, haciendo que tu oponente explote o bien ayudarás a tu equipo haciendo un daño vital al enemigo. Claro está que hay medidas que previenen esto, pero aún así no deja de ser emocionante en subirte la espalda de titán enemigo y reventarlo completamente a balazos. Las arenas del juego están muy bien diseñadas, en cualquier caso hay libertades tanto para los titanes como para los pilotos, no hay un mapa que sea de uno o exclusivo de uno o de otro, lo cual es muy bienvenido, ya que podrás elegir de una manera libre entre todas tus opciones al momento de estar jugando y no limitarte a que en un mapa solamente puedes ser un titán o puedes ser un piloto, además de que los modos de juego ayudan mucho a que esto se mantenga siempre nivelado y competitivo. Los modos de juego a pesar de tener muy pocas variantes resultan divertidos, pero sin duda es claro que respawn tiene que trabajar en idear nuevos modos de juego, ya que hay muy poca variedad y esto podría ser un punto muy débil del juego a la larga. El pecado más grande de Titanfall después de la exclusividad online es sin duda la falta de organización de partidas privadas. A pesar de que esto ya es un factor muy común en cualquier título del género, resulta incomprensible cómo respawn pudo pasar esto por alto si nos fijamos en la naturaleza del juego al ser orientado al trabajo en equipo. Titanfall por sí solo es una potente mezcla de ideas modernas y la buena implementación de ideas probadas en el género con un gran equilibrio en el combate y con muy buenas dosis de emoción. Y a pesar de que es una simpleza en la personalización y en los modos de juego, el combate frenético es lo que lo hace destacar dentro de los demás títulos del género y bien podría colocarlo como uno de los títulos a seguir con las secuelas que seguramente tendrán en los años por venir.